El XXIII Festival de Música de Beijing concluyó este miércoles con un concierto de la Orquesta Filarmónica de China. El evento fue además una celebración del XX cumpleaños de la orquesta. El director de la Orquesta Filarmónica de China, Yu Long, dio un emotivo discurso y pidió a los 30 músicos fundadores que se pusieran en pie y aceptaran los aplausos. Pero también fue un concierto para animar a la generación más joven a participar en la música. Cinco solistas nacidos en 2000 encabezaron el espectáculo. El contratenor Liu Shen, el violoncelista Ouyang Naná, el violinista Ling Rui Feng, el pianista Yu Xiaofu y el violista Yu Mingyue presentaron obras de Brook, Mendelssohn, Mahler, Tchaikovsky, Borac y Rachmaninoff, rendiendo tributo a la orquesta y al festival. Para mí el debut más importante fue cuando tenía 12 años en 2012. Hicimos Noah's Flood con la ópera de Irlanda del Norte, con los directores Oliver Smias y Nicholas Chalmers. Esa fue una de mis primeras óperas en una producción grande. Estoy muy agradecido por aquella oportunidad. Todos los años vengo a conciertos y óperas porque siempre tengo lo mejor. Siempre es emocionante. Este año volver al Police Theater es también muy emocionante. En las últimas dos décadas ha habido un florecimiento de la música clásica en China. La Orquesta Filarmónica de China ha sido pionera en el país con numerosas interpretaciones, grabaciones, estrenos mundiales, óperas y colaboraciones. Este concierto de celebración también puso la nota final al XXIII Festival de Música de Beijing, uno de los pocos eventos clásicos de este año. Tenemos tan poco tiempo como la mayoría de las organizaciones, pero probablemente somos el único festival de música en el mundo que se ha mantenido hasta el final. A lo largo de todo el camino hemos explorado una nueva forma de celebrar la música. Tomamos la realidad tal como es y la llevamos a un nuevo nivel con una actuación combinada en línea y en vivo. Le queremos decir al mundo que la música todavía puede ser una forma para conectar a la gente.